Siento presión, me llamo Nandu Si les equivoco me muevo de avión Los pibes me llaman, busco tu tarjo No le di más, le di más, le di más y con él Macho no escucho, ocho que no le dio Aquí no hay dos bolsillos, aquí no hay dos bolsillos Que loco corrido, se metí la cruz Siento presión, me llamo Nandu Si les escribo ponemos de avión Los pibes me llaman, no contesto al fondo No le di más, le di más sin condón Macho no escucho, chico no le dón Aquí no hay dos bolsillos, aquí no hay dos bolsillos Que loco corrido, se metí la cruz Se valen humilde como el corazón En lo nuestro estamos, seguimos activos Nunca restamos, siempre dividimos Pasamos por todo, desapercibido Se creen que estoy muerto, pero sigo vivo Estaban los míos, juntando efectivos Mami, tú sabes, ningún enemigo Todos me tiran y yo no les tiro Viendo de flow, mejoramos sonidos Quieren saberlo, pero no lo saben Tirando de ritmo, loco sale suave Tenemos lacones en distintas ciudades Sonando fuerte, que nadie nos pare Pensando dinero, cartes de forzales Si tú no sufres, no ganas el game Pasamos por Rina, ahora estamos clean Alzando los dados, no tenemos change Siente presión, me llaman el don Si les escribo, ponemos de avión Pido Mercedes Soñando buen song, escribiendo y por meses Se quedan en soap, sabes que le metes Estando en off, no pueden ni verme Matando vampiros como Willis Knight Se mueven con brío, escribando los hits Quieren probarlo, pero ya no han Todo lo que tengo, lo tengo por mí Y así no estoy sin cruzales Enriquezando de ritmo, loco sale suave Sentimos lacones en la guitarra Estás dedicando a andar fuerte, que nadie nos pare Pare, 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 que nadie nos pare Pare, 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 que nadie nos pare